Yo te dejo pasar, yo se voy bien de caderas, baby, al caminar Eres la que me gusta, eres la que me encanta Y es que cuando te veo, se me hace un rudo en la garganta Eres la que me gusta, eres la que me encanta Y es que cuando te veo, se me hace un rudo en la garganta Eres la única que sabe como seducirme, con la única que siempre quiero despedirme Tienes la culpa que en tu cuerpo quieras derretirme, solo dime que papeles quieres Quiero hacerme en mi con muerte completa, le doy la vuelta a uno monta buen biciclet Pa' donde me loco, te tienes la de ser, me pones a viajar fuera de este planeta, baby